De una vez, me lo soltaste así, de una vez, dijiste, es mejor para ti. Y ahí, sentía tus palabras en mí, tan fuertes que azotaban mi piel. Esperé, un día y otro día, esperé, pensando que era un sueño tal vez, pero al llegar la noche temblé, y pude ver que no lo soñé. Es verdad, que en cada noche un miedo sentí, en cada noche un sueño rompí, en mil pedazos viejos de ti, y ni así, lograba separarte de mí, buscando como un loco algún fin, huyendo de mí mismo y de ti. Ahora sé, que no es tan imposible olvidar, si luchas con orgullo al pensar, que cada día brota una flor, que cada día nace un amor. Fui feliz, no niego que también fui feliz, jugamos al amor y perdí, es tarde si hoy te acuerdas de mí, mis años se olvidaron de ti. Y es verdad, que en cada noche un miedo sentí, que en cada noche un sueño rompí, en mil pedazos viejos de ti. Y ni así, lograba separarte de mí, como un loco algún fin, huyendo de mí mismo y de ti. Ya lo sé, tal vez creas que canto por ti Que solo tú me hiciste sufrir La duda tú la vas a sentir La duda tú la vas a sentir